acá me encuentro con juanita y no sé qué está haciendo que está haciendo guarita mira hoy estoy tostando coco y hay un olor maravilloso a coco no me puedo no me puedo distraer porque ve que se me está ya se me está tostando todo tiene que quedar así marroncito medio rubio se nota que va cambiando color sí después primero todo esto el coco porque el coco despide aceite entonces se me va tiene como una grasita ya en el fondo entonces cuando termino de tostar esto lo vuelco en un bol después después voy a a tostar avena en hojuelas la instantánea suelo usar y también cuando se pone marroncita la retiro y la vuelco en el mismo bol que puse es bueno pero cómo se llama lo que está haciendo vos sabes que no sé cómo se llama esto lo hago para para que después se coma con el yogur con la fruta con una ensalada de fruta que espectacular es saludable pero para falta después de eso a esa preparación que toste el poco y toste la avena le agrego canela edulcorante en sobre o sea de esos sobrecitos que venden el líquido no todo seco y le puedo agregar también está quemando está quemando mucho y le puedo agregar estos semillas de aponjolí diferentes semillas y diferentes semillas le pongo en realidad yo compro una bolsa que tiene un mix de semillas con que continuamos con la avena a ver la avena lo que va a hacer es barrer con el aceite que largó cuando eso parece que ya está bien doradito sí porque si seguimos se nos puede quemar lo vuelco esto al bols y después que aparte de la avena que más pone canela edulcorante para que lo puedan comer las personas que no pueden comer azúcar y va a estar dulce porque la avena no tiene lo único dulce casi y un poquito dulce es el coco y esto es a ojo de buen cubero ahora esto se tiene que tostar y eso te lo enseño tu hermana y el otro día hablándome pero si nunca en su vida se arrimó una cocina que sabe de cocina no si saben saben pero y después que otras cosas ponemos a ver bueno se pueden poner también por ejemplo almendra lo que pasa que eso ya encarece este esta preparación como es para personas que no pueden comer azúcar o no quieren comer azúcar entonces pasas de uva no se puede echar pero si el que quiera le puede echar o sea no es que no es que no se puede se puede hacer una barrita de energía o no es el claro que es energético no es es se puede poner lo que uno quiera para diabéticos y para las personas que no quieren comer azúcar hay gente que no le gusta comer azúcar y no es diabética y me parece bárbaro pero el azúcar tiene muchos químicos más blanca el azúcar más químicos tiene y tampoco es bueno eso bueno vamos a un corte volvemos cuando eso esté listo bueno ha pasado unos minutos esto ya está tomando color y se ven y no se ven y no se ven y no las barritas energizantes de juanita 7 fibra después falta algunas otras cosas también no ya no ya no se ha puesto ya lo sacas y ya lo voy a sacar pero eso ahora para mezclar hay que esperar que se enfríe no pero la semilla no sé pero le voy poniendo el edulcorante y él y él como se llama algunas algunas personas le ponen miel pero no sirve para diabetes no aunque la miel de los azúcares la menos perjudicial pero de todas maneras no 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 porque en realidad esto queda como así suelto y lo podés echar en el yogur con la fruta con una ensalada de fruta con lo que te guste más total esta avena ya está cocinada claro claro en la en el yogur en la ensalada de fruta claro y un tic es un complemento y que le da rico sabor bueno pero ya con esto que le pongo suficiente bueno entonces cuando vaya a hacer la mezcla me avisa bueno acá he puesto mitad de coco y mitad de avena polvo, canela en polvo canela en polvo que es rico si yo voy probando me gusta que se sienta el sabor de la canela muy bien y ahora estas son semillas mix si mix para desayuno dice y tiene girasol, sésamo, vino y sésamo negro muestre el paquete así en una de esas nos mandan un un auspicio alicante las mejores semillas para desayuno jajajaja a ver ahhh mirá que lindo está el sésamo negro y el otro sésamo ya debe tener de todo ya está tostado esto así que bueno eche esa la toda no no tampoco tanto hay que tener cuidado con los porque hay gente que tiene divertículos y no saben todo el mundo tiene divertículos bueno pero te puede hacer mal en justa medida y no es fácil conseguir esa no no es fácil entonces viste tampoco quiero desperdiciarlo porque si no 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 lo va a desperdiciar bueno pero no lo voy a poder conseguir con facilidad y menos ahora bueno perfecto y ahora va el edulcorante en polvo ah en polvo claro está bien que marca es el amarillo el amarillo el amarillo si porque hay otro que es blanco que tiene de diferente ehhh el blanco tiene más azúcar tiene un poco más de azúcar natural este es todo artificial bueno muy bien y cuanto saborecitos hay que poner no eso es al gusto a gusto a gusto eso yo lo voy probando claro si alguien no tiene problema con el azúcar le puede echar azúcar azúcar o le puede echar miel claro y los que se quieren cuidar solamente sin echarle nada también hay gente que no usa ni siquiera edulcorante ya pero bueno si eso depende del gusto hay quien le gusta más dulce a la perinola pero está echando mucho eh no porque es mucho la preparación Juanita usted se abusa de lo dulce claro y en vez de usarlo eh después lo ponen en un frasco y se exacto se pone una cucharada dos tres la que quiera claro queda crocantito mmm si si es muy rico bueno ya está se finito bueno esa es una muestra de cómo se hace una mezcla de semillas saludables para poner en la leche para poner en que está haciendo ahí abajo ah mira vos no para Juanita no para no acá estoy diciendo no así que me estaba empujando claro estaba yo molestando ella tenía que abrir el horno para sacar las manzanas esas también son con edulcor si también o sea que acá manteca el edulcorante no te mata el azúcar te mata el edulcorante perfecto después se pueden polvorar con eso que preparaste ya perfecto o sea que Juanita no para este es un vídeo bastante desprolijo pero porque porque no teníamos idea de grabar y surgió todo esto así que bueno esto fue todo Juanita y la cocina sana espero que les haya gustado youtubero argentino suscríbanse y denle like primero cuatro cada solo de todo pues hay un solo nada un otro frío todo todo